¿Quieren oírlas? ¡Tienes toda mi atención hija! Surrele que te agarran ¿Qué onda? Ah, aquí su amigo cabeza de taza Ya hacía un buen rato que no los saludaba Bueno esta es una ocasión especial ya que no sé realmente dónde diablos estoy Pero sé que será divertido para pasar un rato No sé qué pueda pasar ya que como pueden apreciar este lugar está muy loco Todo está de cabeza de arriba a abajo Lo único que podría decir que sé Es que este lugar es muy vistoso y colorido Una lastima que me vengaré del sujeto que me puso en este sitio Vamos chavalín madre mía Estamos como en la luna o esto es un sueño xdd Olviden lo que dije este lugar ya no me gustó ¿Qué rayos fue esa cosa? No puede Esto es un tipo de pesadilla No debí haberme comido esa ronda de tacos No me comí tantos Solo fueron unos 3 Cientos xdd de madre mía estoy demente Ya saben mis pequeños compañeros cabeza de taza Dejen su like para más y para que no vuelva a acabar en un lugar así Porque no solo me quede en mi casita jejeje Ahora estas estrellas sonrientes me quieren eliminar de la faz del canal de santos xd Es una pena porque si no pudo Un malvado cabeza de dado y ni un chamuco Menos una estrella graciosa ¿Y ahora qué? Este lugar cada vez más se pone extraño Ahora ya quiero que alguien me despierte Si esto es un mal sueño Juas juas De verdad chicos si quieren un consejo de su amigo copjear Es que nunca se vayan a dormir después de comer 300 tacos jejejeje xdd Solo puedo salir de aquí acabando con el sujeto que me trajo aquí Porque no veo otra salida Vuelvan a olvidar lo que dije Las estrellas graciosas ya no me dan miedo Ahora le ganaron estas tubas marihuana Si salgo de aquí vivo juro que haré que mugmanse como 50 tacos seguidos Y sin un buen refresquito xdd Esta fase es muy psicodélica Parece que esos ojos están locotes Esta pared no me asusta tanto así que Vamos a picarle el único ojo que tiene Dejen su like si se asustaron y si no También xdd Soy bien pro juas juas Bravo Vamos vamos vamos